Cada que comienza un nuevo año, la expectativa sobre qué novedades pueda deparar nunca faltan, desde propósitos personales hasta cosas indeseables. Tal como esta serie de hechos que en los primeros 11 días del presente 2024, han comenzado a generar bastante polémica y sobre todo un gran temor. Aunque no muy alejado al que año con año siempre existe, pues tan solo basta con recordar 2020, 2021, 2022 y 2023 para darnos una idea de qué esto es y siempre será así. Tanto que a lo largo de la historia han existido profecías, entre ellas las del reconocido astrólogo, boticario y escritor francés Nostradamus, quien de alguna u otra manera ha acertado en ciertos hechos futuros. Por otro lado, alejado de predicciones, están casos como los antes señalados. Es así que, sé testigo del siguiente caso, estimado pasajero, del vagón del miedo. 2024, en su primer día, conmocionó al mundo con el terremoto de magnitud 7.5, dejando hasta el momento cientos de heridos y desaparecidos. Por otro lado, en la ciudad de Miami, Florida, más específico en el centro comercial Bayside Marketplace, se dejó ver una caravana de autos policía, dado que, según el reporte de lo primero que se hizo tendencia por redes sociales, fue debido a que un ser alienígena irrumpió en las inmediaciones del sitio en cuestión, dejando a su paso un latente pánico, tal como puede verse en estas imágenes, o incluso en este video poco nítido y tomado a la distancia, donde se puede mirar a la supuesta criatura de más de dos metros, con aspecto grisáceo, caminando. Con estos registros, fue suficiente para que muchas personas sintieran un gran temor. Sin embargo, poco después, un oficial declaró en la televisión, que el disturbio fue provocado por adolescentes, quienes encendieron pirotecnia al interior de algunos negocios, situación por la cual la policía tuvo que arribar al lugar con carácter de urgencia, y con más de 30 unidades. Aunque no se trate de extraterrestres, es un evento que no deja de ser inquietante. Después, curiosamente, y durante la primera semana del mes de enero, múltiples casos de avistamiento OVNI alrededor del mundo, se han hecho presentes. Aunque, de esto, poco o nada, se sabe sobre qué tan verídicos son. Pero, misteriosamente, algunos de estos se han pronunciado sobre la misma ciudad de antes, Miami, Florida. Muy similar a cuando meses atrás, en la iluminada urbe de Las Vegas en Nevada, Estados Unidos, personas atestiguaron luces extrañas en el cielo. Y días después, supuestos intrusos extraterrestres en jardines de casas. Esto no es igual a lo de antes, pues nadie ha desmentido este tipo de hechos. Aún así, la duda queda, generando en algunos internautas la idea de que esto es el famoso proyecto Blue Beam. Posteriormente, en los últimos días ha circulado una noticia en diferentes plataformas digitales sobre un supuesto problema que tiene al filo del suspenso a varios científicos, medios de comunicación y gente poderosa. Pues, en la fosa de las Marianas, se especula esta por darse una catástrofe de dimensión apocalíptica. Ya que una vez se rompa una de las delgadas capas de la corteza terrestre, que separa al mar con el magma en dicha zona, se dice será el paso que culmine en una explosión colosal. Que dejará a nuestro mundo como el vecino Marte. Por ello, el que muchas personas han teorizado, quizá esta sea la razón por la cual gente millonaria como Mark Zuckerberg han invertido innumerables dólares en búnkers. No obstante, es apropiado decir que se trata de información sin mucho fundamento. Tanto así, es que solo se formen nuevas islas al medio del océano. Asimismo, y para variar, el 3 de enero de 2024, se dio a conocer una supuesta lista que compromete a más de 100 personas con la isla de Jeffrey Epstein, que a día de hoy no han dado declaraciones al respecto. Y quizá, es por obvias razones, puesto que incluso se ha llegado a decir que esta es una publicación fraudulenta, al igual que todo lo antes mencionado. Pero, ¿será que es para cubrir un hecho aún más grande, como muchos aseguran? ¿Cuál sea la verdad tras todo esto? Está claro que tal como se dijo al inicio del video, siempre existirán detalles impactantes, año con año. Si quieres conocer un poco más sobre temas como estos, te invitamos a seguirnos en nuestro segundo canal de YouTube, donde tratamos en vivo, cada sábado en punto de las 8 pm hora México, lo más aterrador y misterioso que rodea al mundo. Si el video te ha resultado interesante, agradecemos poder suscribirte, compartir este material y dejar un me gusta, así como apreciamos poder seguirnos en redes sociales, ya que todo esto contribuye a que seamos más pasajeros de este vagón del miedo. Me despido, y recuerda que cuando escuches un susurro, no te gires, porque son ellos en la oscuridad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!